Bueno, bueno, aquí está conmigo Azuena Cierco para contarnos muchas cosas, entre ellas, los secretos de belleza de Aileen Mujica, que como saben es una de las actrices más espectaculares, una de las nuestras aquí en Telemundo, que siempre nos hace abrir la boca, wow, porque ella acabando de dar a luz se puso flaquita y preciosa de nuevo para presentar a los primos Billboard y ella pues, oye, los años no le pasan por encima. Exactamente, Marisa, siempre luce, oye, esa piel espectacular que siempre luce y precisamente por eso nosotros la acompañamos todo un día a un spa, imagínense algo así como un taller de hojalatería y pintura, justo antes de que ella empiece su nueva novela, vean. Acompañamos a la guatérrima Aileen Mujica a su spa favorito en la ciudad de Miami. Mariela tiene aquí todo lo que puedas encontrar, la piel hay que cuidarla, hay que mantenerla y sobre todo voy a empezar el proyecto próximamente, tienes que preparar la piel. Aquí muchas famosas como ella acuden a darse su manita de gato con las últimas técnicas de belleza. Hay un aparato, por ejemplo, que se llama Genesis, que es maravilloso porque te ayuda a tonificar la piel, te va cerrando los poros y te disminuye mucho las manchitas que te salen, sobre todo después del embarazo. Y como pueden ver, esta técnica es muy sencilla y cero dolorosa, solo consiste en pasar este rayo láser por la piel durante 15 minutos. Hay otro facial que a mí es uno de mis favoritos, que te aplican oxígeno para que te oxigene la piel, es un oxígeno directo a tu piel y cuando terminas parece que tienes 15 años en esa piel. Aileen también recibió este otro tratamiento de un diodo emisor de luz, conocido como LED, que estimula la producción del colágeno. Y como estábamos de oferta, también aprovechó para probar esta otra máquina, la Sertiactive, para la cara y el cuerpo, que sorprendentemente activa el drenaje linfático y con ello elimina toda clase de toxinas y la indeseable grasita acumulada. Y luego hay una mascarilla de platino, hay una mascarilla de oro, que también cuando terminas te deja la piel espectacular. Entonces mis secretos son, antes de empezar proyecto, a la mitad de proyecto y cuando termino proyecto, sobre todo si estoy amamantando todavía a mi bebé, que es lo que estoy haciendo, trato de cuidarme muchísimo la piel. Suena raro, ¿verdad? Pero es cierto, son hojas de oro aplicadas a la piel, que por la cantidad de minerales y antioxidantes, regeneran los músculos como si nos hubiéramos realizado un pequeño lifting. Pues mira, viéndola como quedó, definitivamente ya me lo he vendido. Lista para las novelas, María. Qué bien está eso, qué bien está eso, la verdad que me encantó verla también, ella luce fabulosa. Y sobre todo recién teniendo el bebé, ¿verdad? Tremenda, tremenda. Bueno, eso también hay genética envuelta, pero esos tratamientos sin duda complementan lo otro. Vamos a la próxima.